Héctor Rotilli, bueno, un estreno nuevo acá en la sala de teatro del Coliseo. Una vez más, pero en esta oportunidad para chicos. Tratando de regalarle algo en estas vacaciones de invierno, algo distinto, algo diferente, algo que nunca vieron acá en Villa. Y bueno, la verdad que contento porque estaba la sala llena, los comentarios son muy buenos. Hay recomendaciones que en sus páginas le están recomendando la obra para que vengan. No dijimos nosotros, o sea, han venido a verla y bueno, la están recomendando. Así que feliz, feliz. Otro objetivo logrado. No solo para ellos, sino también para los alumnos del taller, porque la temática o la consigna en definitiva era enseñar una técnica diferente. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo novedoso? Bueno, yo lo puedo ver, creo que se está viendo en imágenes. ¿Qué es lo novedoso en esta puesta en escena? Mira, lo novedoso es la magia del color. Las cosas que aparecen y desaparecen, un juego diferente entre la historia que se cuenta, lo que manifiestan los actores que están en primer plano y lo que ven los chicos atrás. Es algo sorprendente. Finalmente, ayer cuando se abrió el telón fue el ¡oh! de grandes y chicos. O sea, creo que logramos el cometido. Antes de ir con la autora a esta hora, quiero consultarte, bueno, dijiste otro de los logros. Mencionaste al taller de teatro, cómo está funcionando y bueno, ¿cómo están viviendo todo esto? La verdad que bien, con mucha alegría. Son 30 y chirolas de alumnos. Hay gente que todavía viene a preguntar horarios y todo y ya no tomamos ahora. Una por la altura del año que estamos, porque perdieron un montón de conocimientos. Y otra porque mi idea es trabajar con poca gente. O sea, no lo podemos hacer con 5 o 6 porque serían aburridas las clases. Acá vienen a aprender, a jugar, a divertirse, a retornar a la niñez y poder hacer de grande lo que hace años que no hacemos, porque estamos restringidos por la sociedad. Entonces acá se manifiesta y se puede hacer todo eso. Entonces sí, trabajar con grupos y con grupos reducidos, porque a veces se hace imposible cuando hay opiniones encontradas y cosas así. Entonces tratamos de hacerlo de esta manera, sí. Entiendo que esta obra es de una alumna y puede ser que sea el punto a pie para que el teatro, el Coliseo, la sala de teatro de Coliseo siga haciendo obras villenses. Sí, cómo que no. Bueno, Amparito fue una de las que integró el taller de dramaturgia el año pasado, que lo dio Juan José Orlando, actor, director y dramaturgo de Buenos Aires. Bueno, han salido muchas cosas lindas que la idea era plasmarla este año, pero evidentemente no vamos a llegar. Quedarán pendientes para el año que viene, la noche de los monólogos y un montón de cosas más. Y obviamente que estamos apuntando a que escriban ellos sus propias historias y a registrar las obras. Esta es una de las que estábamos hablando el otro día que la tiene que registrar. Amparito Fernández, autora de esta obra que viene a innovar en Villa Constitución. ¿Cómo se llama, primero? La obra El Bosque Mágico. El Bosque Mágico es una historia de Pinocho y Peponcia, que se encuentra Pinocho con una pepona en medio del bosque y él está muy triste porque todos se burlan de él. Entonces es un tema de bullying tratado desde la niñez, con la sencillez del lenguaje de los chicos, que no es el mismo que el nuestro, que a veces es muy difícil bajar al nivel de ellos. Y bueno, se van todos, por lo menos, mira, mi nieto tiene tres años y medio y le pregunté, sí, me dijo, hay que portarse bien y que las margaritas son malas y que se burlan, todos, lo entienden todos. Y lo que más me asombró fue desde el inicio de la obra, el compromiso, la entrega de los chicos con los personajes. Cuéntanos, ¿interactúan los chicos con los personajes? Sí, por ejemplo, Matilda, que es la que entra con su teatrino, ella no podía subirlo y empezaron fuerza, fuerza, o bailan, cantan con nosotros. Sí, se interactúan mucho. Y otra cosa que me dejó así media con la boca abierta fue que nadie se movía de su asiento cuando terminó la función ni durante la función. Cuando terminó la función se quedaban acá, no se iban. Era hermoso. Contanos cómo te estás sintiendo con esta nueva faceta de autora, productora, directora. No, productor lo tenemos a Héctor, escenógrafo lo tenemos a Héctor y director también. No, pero es algo muy lindo, es emocionante, porque, por lo menos a mí personalmente me pasó que lo escribí y era la duda, es lindo, está bien, les va a gustar, cómo llega hasta los chicos, y sí, es una alegría, es algo distinto, no sé. ¿Cuánto trabajo de investigación y de intervisación para poder hacer una obra infantil y hablando de un tema como el bullying? Sí, es un tema difícil porque generalmente en la primera edad, hasta los 12 años más o menos, es un tema de burlarse. Vos te burlas del otro y es algo natural que los chicos tienen que hacer para poder enfrentarse a los desafíos del día de mañana. Pero a su vez tienen que entender que burlarse de los demás está mal y que al otro le hace mal, y que es un ida y vuelta, y lo entienden perfectamente. A través de juegos y risas. Sí, a través de juegos y risas y canciones y el asombro de que hay flores que hablan y que en el bosque hay cosas y no puedo seguir hablando, que los asombra, ¿viste? Exactamente. O sea, los chicos se quedan con la boca abierta y lo que reciben es mucho visual. Entonces, a través de la visualización ellos les entra más que si vos se lo decís. Y acá se dio toda la conjunción. O sea, el ver cómo al otro le hace mal y el escucharlo y el interactuar con ellos. Recién hablaban de la puesta en escena y de cómo... Bueno, esto es todo a pulmón, ¿no? Totalmente. Esto es teatro independiente. Acá no hay subsidio, acá no hay nada. Está hecho todo con el sacrificio, el aporte, el amor y la colaboración de los alumnos, de nosotros que estamos al frente de la sala. O sea, todo se hace desde que arrancamos, desde el primer clavito que agarramos hasta ver este resultado es todo a pulmón, como le decía Lerner. Y queda una función. Esto se estrenó el domingo, pero queda una función... Para el día de mañana, martes a las 17 horas. Las entradas están en venta, así que pueden arrimarse a las oficinas o acá a la tarde de 6 a 8. Va, hoy de 6 a 8 mañana ya tenemos la función. Y de acuerdo a las repercusiones, y si lo siguen pidiendo, seguimos toda la semana. Pero va a ser de acuerdo a la solicitud. Claro, a la cantidad de... A la demanda que haya, a la cantidad de venta, sí. Recién mencionábamos que el precio de las entradas es súper accesible y más bien simbólico, podríamos decir. Sí, es de 2.000 pesos, que hoy en día no es nada, porque un alfajor está 1.500, 1.800, de acuerdo al alfajor, o 3.000. Pero la idea es justamente llegar, ¿no? La idea es llegar y que puedan venir más chicos. Si una familia que tiene, suponete, son el papá, la mamá, y viene con dos, tres chicos, ya se le hacen casi 10.000 pesos. O sea, uno está consciente de la situación general en que vive la ciudad y no queremos ahorcar a nadie, pero queremos que disfruten y que aprendan. Y que apuesten a los artistas villeros. Exacto. Y en realidad, desde la institución, desde Coliseo, lo que pretendemos, lo que pretende la comisión, pretendemos, digo, porque yo también estoy, pero no, lo que tratamos de conseguir es brindarle a la ciudad algo distinto, a muy bajo costo, pero algo que los chicos nunca vieron. Queremos que sepan lo que es un teatro. Hay muchos chicos que a lo mejor en su vida no van a pisar una sala. Entonces, con un costo así y tratando un tema que ellos, a través del juego, de la risa y del color, la magia del color, que es lo que permite el teatro negro, puedan captar esa enseñanza, esa parte de la educación y poder implementarla en su vida. Y Coliseo, la sala Coliseo, la comisión de Coliseo, están totalmente contentos de ver esto. Ayer vino el presidente y decía, hacía años que no veía cola aquí afuera con chicos para poder ver una obra, un espectáculo infantil. Así que, bueno, creo que venimos logrando todos los objetivos, aparte de todo lo que se viene, porque con esto abrimos la temporada teatral.